a todos y a todas, explorando las raíces de la obsesión narcisista, 21 razones reveladoras. ¿Cuál es el origen de la obsesión narcisista y cómo saber si un narcisista está obsesionado contigo? La obsesión narcisista de mi libro Obsesión Narcisista es un fenómeno complejo que se origina en diversas dinámicas psicológicas y experiencias de vida. En este podcast exploraremos de mi libro Obsesión Narcisista 21 razones que pueden contribuir al desarrollo de la obsesión de un narcisista hacia una persona específica. 1. Vulnerabilidad narcisista. Los narcisistas y las narcisistas a menudo ocultan una profunda vulnerabilidad detrás de su fachada de autosuficiencia. La búsqueda de validación externa los lleva a obsesionarse con las personas que les brindan reconocimiento. 2. Se suelen obsesionar contigo porque les das reconocimiento y se suelen obsesionar con los demás que no les dan reconocimiento. ¿De acuerdo? La obsesión es permanente dentro del narcisista. Permanente, es crónica. Por eso cuando le aplicas el contacto cero, el mínimo contacto y le aplicas la distancia emocional y el límite emocional, si puedes y no es tu familia y no convives con ellos, pues es muy sano ya que rebajas la intensidad de la obsesión narcisista que tiene contigo. Rebajas los niveles de neurosis, de lo que se suele decir darle vueltas y vueltas y vueltas sin fin. Y entonces el narcisista y la narcisista, pues cuando tú eres quien le rechaza, pues se obsesiona contigo. Esto pasa en el 100% por 100% por 100% de los rechazos. ¿De acuerdo? Claro, eso pasa con un narcisista o persona tóxica. Con una persona empática no le ves más el pelo. ¿De acuerdo? Una persona que haya hecho una buena gestión emocional, no le ves más el pelo emocionalmente, aunque tú la tengas delante todos los días como compañera o compañero. ¿Entiendes? Pero te colocará en el cajón basura, en el cajón que nos sirve, en el cajón del verdadero rechazo natural de que lo que no es nutritivo, la persona inteligente emocionalmente lo aparta. Entonces, el narcisista se obsesiona con aparecer y aparentar ser vulnerable delante de ti. No quiere aparentar sus errores, no quiere aparentar sus debilidades, cuando en realidad son un libro abierto. Nadie es perfecto y los narcisistas menos, y las narcisistas menos. Y quieren siempre ir tapando, tapando, tapando agujeros. Y lo hacen muy bien, tienen mucha habilidad. Tienen muchísima habilidad. Cuanto más, yo creo que lo tengo muy claro, cuanto más dolor han vivido en la vida, más hábiles son a la hora de ocultar la mentira y ocultar el engaño, ocultar la obsesión y ocultar esas vulnerabilidades, esos sentimientos inconfesables, esos miedos internos que tiene el narcisista. Cuanto mayor ha sido el dolor, menor ha sido la gestión emocional y más inmadurez emocional ha adquirido esa persona, más fácil le es tapar todos los engaños y durar mucho más tiempo, como ocurrió con la estafa de Bernard Madoff, que el próximo podcast va a tratar de Bernard. Y entonces pues son capaces de mantener la mentira años y años y años, siempre presionando y poniendo el pie en el cuello de aquellas personas que intoxica, destruye y extorsiona coercitivamente para que hagan lo que ellos quieren. Y como en el caso de Polanco, de Jesús Polanco, el dueño del grupo Prisa, en este caso puede ser que no utilicen la manipulación negativa a la hora de querer conseguir sus fines, sino que son, hay personas que son más frías y más calculadoras y utilizan el refuerzo positivo de darte un pago mensual, de pagarte las invitaciones, de pagarte cuando sales, de cena, de pagarte, de hacerte regalos extras, inesperados en Navidad o inesperados. Ahora que estamos en Navidad, o te hace un regalo por tu cumpleaños inesperado, ¿no? Viene así de golpe, impulsivamente, ¿no? Pero trata de precisamente ocultar sus vulnerabilidades, manipularte con el regalo, que tú además seas un acólito, un seguidor, una persona afín a esta persona y no le estorbes en sus fines y en sus objetivos propios. Y esta es una manera de ocultar su vulnerabilidad. Y claro, por eso se obsesiona contigo. En realidad, el narcisista siempre tiene mucha gente alrededor, pero todo es ficticio. Lo compruebas cuando ya es mayor y no tiene amigos genuinos, sino que está peleado y peleada con todo el mundo. No tiene amigos ni amistades genuinas. Eso lo vamos a ver siempre al final de los días de las personas. Ahora estamos haciendo nuestra vida, pero en el recuento final, ¿verdad?, que dice la Biblia, ¿verdad?, en ese juicio final, que en realidad, pues, puedes creer en él o no puedes creer en él. El juicio, en realidad, pues, es un poquito esa parte de ego que el ser humano siempre, pues, aporta, ¿verdad?, aunque sea modo de sabiduría y enseñanza. Pero en ese juicio final que vosotros habéis aprendido en la Biblia, ¿qué es en realidad? Pues que la vida viene a cobrarse. La vida, y entonces, pues, ya está. Perecemos. Esta es nuestra realidad. Y en ese tramo final de la muerte, pues, el narcisista está solo. Y la narcisista está sola. Así que, que sirva esta conciencia y eliminación de la disonancia cognitiva de que esa persona, aunque haga muchas maldades a lo largo de su vida a varias personas a la vez, que terminan su vida, que acaban, que no tienen tanta importancia como tú le estás dando al narcisista o a la narcisista. Y que sonrías y que te sientas tranquila y tranquilo a pesar de todo lo que hace contigo. Pero que dentro de tu interior haya esa paz de decir, bueno, si yo no me puedo vengar de una persona inmadura emocional porque yo no voy a entrar en la inmadurez emocional porque yo soy maduro emocionalmente y no le voy a hacer daño. Voy a dejar que la vida lo anule, lo destruya, la anule, la destruya, y además, que se complique más la vida. Porque fijaos, no son inteligentes emocionales. En vez de apegarse a ti, en vez de apoyarse en ti y en vez de cuidar a una amiga o a un amigo o a una pareja o a una novia o un novio realmente nutritivo, lo que hacen es destruirlo. Entonces, es que el botón de autodestrucción lo tienen permanente, pero no son inteligentes porque si ellos se apegaran a la gente inteligente emocionalmente que no les interesa para nada solo nutrirse de ellas pero no les interesa porque seguir el ejemplo de una mujer inteligente emocionalmente o de una pareja inteligente emocionalmente significa salir de tu zona de confort, reflexionar, 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 analizar, 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 sintetizar, sintetizar, sintetizar. Medir resultados y ver si vas por el buen camino. Es decir, dejar la ceguera para encontrar tu luz, tu verdadera, tu verdadero conjunto de principios y valores a partir de tu ceguera. Que esto, a ver, que esto de la ceguera emocional del narcisista y de donde se sacaría todo este jugo. Pero, ¿qué ocurre? Que esto se hace cuando tienes cinco años, dos años, fijaos, está tan limpio el cerebro de un niño y tan, tan, es tan rico el cerebro de un niño y es tan inteligente el cerebro de un niño que es en la madurez desde los cero a cinco años, tres, cinco años, pero yo ya os digo, desde bebés, desde cero a cinco años donde el niño realiza este acto madurativo de madurez emocional, de aceptar la frustración de que los mayores, las personas alrededor, el mundo tiene su ritmo, tiene su vida y tiene sus historias si nadie te va a prestar atención permanente 24 horas 7 todos los días del año porque eres tú. Ni en absoluto, ni lo necesitas, ¿de acuerdo? Ni lo necesitas para vivir. Gracias a Dios, el anonimato y la tranquilidad pues es una virtud, ¿de acuerdo? Es muy importante. Otra cosa es que quieras ayudar a las personas, pues entonces puedes ayudar a las personas desde el anonimato o expresándote, pues como tú quieras, ¿de acuerdo? Pero esto el narcisista lo madura de manera negativa y entonces se convierte en una inmadura emocional porque dice, como la gente no me hace caso, yo me voy a imponer. Como la gente no me hace caso, yo voy a intentar en la vida llamar la atención 24 horas 7 todos los días hasta que me muera. Y la gente termina harta, termina cansada. Y entonces esto les lleva a ser unos obsesionados crónicos de la atención en clase cuando están en el colegio, de la atención familiar cuando están con la familia, de la atención puede ser un chico muy brillante que saca muy buenas notas para que su madre siempre le esté revalidando su perfección o puede ser un hombre que termine en la cárcel y sigue cometiendo delitos porque así se siente importante. Yo me vais a permitir este pequeño inciso sobre el tema Leticia y Jaime del Burgo porque cada vez veo más claro algunos ciertos rasgos patológicos porque es que de verdad tanto en Jaime del Burgo como en los protagonistas en general. Pero lo siento también mucho por todos, ¿de acuerdo? Porque aquí todos, todos pues requieren pues reflexionar reflexionar humanamente como estamos haciendo nosotros desde el punto de vista más humano de los valores y principios morales. Y entonces caen en obsesiones narcisistas y la obsesión narcisista crónica es permanente. De ahí que hablemos del ego narcisista que hablemos de la disonancia cognitiva de la confusión que te aplica de la manipulación emocional que te aplica de por qué te persigue cómo te persigue cómo sabes que el narcisista está obsesionado contigo y cómo vencer esa obsesión. Bueno, pues tú no la vas a poder vencer si no es con la distancia emocional. Con el no. Con no hacerle aprecio a esto que dice no se le hace aprecio a lo que no tiene valor. Entonces, en este caso es que no es que esta persona no tenga valor y tú seas más, sino que, aunque en el fondo siempre digo oye, despierta, que es que tú no eres una incapacidad emocional. Pero no es que uno sea más que otro a la hora de la verdad y realmente hablando, sino que la obsesión narcisista procede de sus complejos de inferioridad y de sus inseguridades y la falta de madurez emocional de la infancia. Y ese niño con cinco años se propuso y esa niña con cinco años se propuso ser la protagonista de la casa cueste lo que cueste. Luego la familia va haciendo su vida, los hermanos van haciendo su vida y la persona pues ataca a su núcleo principal que puede ser su marido, su mujer o sus hijos. Pues ya. Y bueno, y si están en el trabajo pues serán pobres víctimas compañeros y compañeras laborales. Y si son amigas pues ya está, necesitan amigas para subirse el ego porque no son nutritivas. Es que no están rodeados de gente que les quiere, están rodeados de gente que les utiliza. Entonces, si tú te das cuenta, ala, pues yo tengo un grupo de amigas donde es verdad me utilizan cuatro, ¿no? Por ejemplo. Y tú dices, pues eso hay que revertir la situación. Si quieres, escríbeme para ver cómo podemos revertir esa situación de que esas cuatro amigas te comiencen a respetar pero desde el respeto natural. No desde el respeto impositivo o que tú ahora te enfades o les digas me tenéis que respetar porque eso no funciona. ¿De acuerdo? Eso no... Ese estilo de comunicación agresivo no funciona. Funciona el asertivo que habla no solo con las palabras sino con las acciones que son más importantes que las palabras. Dos, una vez que están buscando obsesionadamente el reconocimiento, la necesidad de control. La necesidad de control es una necesidad impulsiva, la necesidad de controlar el ambiente, la necesidad de controlar tu vida, de controlar tus acciones, de controlar tus finanzas, de controlar a tus hijos, de controlarte a ti cómo vistes, cómo cocinas, cómo doblas la ropa, cómo tienes organizado el armario, cómo tienes organizada tu vida. ¿Vale? Y estas personas pues tienen esa necesidad de control que no es, que bueno, que nace desde la inseguridad que estamos hablando, inseguridad crónica, obsesión crónica debido a esa inseguridad crónica porque ellos no se dan el amor nutritivo que necesitan para encontrar su aceptación personal y su paz mental y personal, sino que lo que tienen es una obsesión crónica por el protagonismo frente a los demás. Ser los protagonistas siempre en todo porque claro, no vaya a ser que les vayan a ver sus vulnerabilidades. Pues la verdad es que se ven vuestras vulnerabilidades, se ven a la legua. Podéis pensar para vosotros y vosotras cuando veis este tipo de personas. Se ve a la legua. ¿De acuerdo? Se ve a la legua. A largo alcance ya se ve de qué pie cogea el narcisista o la narcisista. Emocionalmente hablando. ¿De acuerdo? Porque claro, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y aquí hablamos de carencias emocionales. No estamos hablando de la parte material porque lo material va y viene. Lo material es alcanzable en la vida y todo dependerá de tu plan, de cómo te organizes y lo inteligente que seas y también el factor mini suerte que me gusta decir pero hay un factor X suerte en la vida que a mí mi abuelo me lo enseñó, mi abuelo me lo inculcó y mi abuelo lo repitió hasta el último día de su vida. En la vida era muy importante tres cosas en la vida y espero que hoy la recordéis ya que es Navidad y no están aquí. Pero mi abuelo decía Bárbara pero eso me lo repetía bueno es que eso era una máxima en su vida mi abuelo tenía muchas máximas en su vida era un hombre muy sabio para eso y entonces a mí me decía Bárbara siempre en la vida él era religioso pero también estaba conectado era muy espiritual a la vida y decía salud suerte y memoria a la vida hay que pedirle estas tres cosas Bárbara y yo digo qué inteligente era mi abuelo porque es que siempre me lo ha repetido siempre desde que era una niña desde que yo tengo uso de razón ¿de acuerdo? en la vida hay que pedir tres cosas en la vida siempre Bárbara salud suerte y memoria y es verdad y yo trans interpreto toda la vida he interpretado que es verdad abuelo en la vida hay que cuidar la salud hay que cuidar la memoria es decir hay que cuidar la gestión emocional porque cuanta más gestión emocional tienes más memoria ¿de acuerdo? por eso era muy nutritiva la conversación de madurez que mi abuelo porque yo le conocí ya a partir de los 70 años tenía porque él ya había vivido una vida y probablemente de toda su vida él había madurado muchísimo y había llegado a una conclusión y a muchísimas conclusiones como esta ¿no? y entonces a mí me transmitía todo este ejemplo de valor nutritivo y no son palabras vacías es exactamente así ¿de acuerdo? la salud que por supuesto él era amante de lo nutritivo de la comida más sana del mundo de los alimentos de la tierra de los alimentos bueno más de los alimentos de la tierra de lo natural ¿de acuerdo? de lo natural igual que era pues carne pescado y lo natural siempre pero que no era un hombre que iba presumiendo como ahora es que yo soy vegano o es que yo soy bueno esto no existía antes él era un hombre que le encantaba lo natural lo natural y no era nada hippie ni nada ¿no? no, no, no era un hombre normal absolutamente bueno extraordinario para mí pero que era un hombre que no tenía que no era que no pertenecía ni a ningún nada que él era extraordinario ¿de acuerdo? extraordinario un hombre normal extraordinario y salud suerte y memoria y claro sin memoria no eres nadie de hecho está el Alzheimer que ya es el culme ya del destrozo de memoria y el destrozo después de todo el deterioro físico que viene hasta no poder digerir los alimentos al final de tus días ¿no? y precisar ayuda entonces esto es terrible ¿verdad? y en tercer lugar después de la gestión emocional después de cuidar tu salud después de cuidar la memoria que es fundamental ese cuidado de memoria ese cuidado de la gestión emocional ese cuidado del equilibrio emocional ese cuidado ese cuidado extremo para mantener siempre la calma a pesar de la tormenta y las circunstancias que puedan venir es que mi abuelo era un estoico era un filósofo era un hombre además enamorado del espacio y de lo físico y le encantaba ¿de acuerdo? le encantaba todo lo que era pues eso todo lo que era que estaba ordenado que tenía un sentido ¿eh? y él era extraordinariamente ordenado ordenado ordenadísimo ¿eh? pero no obsesivo pero no obsesivo sino ordenado que es otra cosa ¿verdad? y entonces pues siempre Bárbara cuida salud suerte y memoria abuelo la salud ¿no? sí Bárbara y mira y para eso mira todo lo que he comprado mira todo esto tenemos y mira la abuela y yo mira todo esto y esto para los hijos y esto para vosotros y esto para el resto de mis nietos toma Bárbara y toma Bárbara también y esto es que no se te olvide hija guárdalo aquí eso y eso mira Bárbara todo bueno el sentido del humor que ya os he dicho que mi abuelo recortaba ¿eh? todos 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 los chistes todos los chistes que se iban encontrando en todas las revistas de la época los de Paz Padilla todo lo que había en la televisión de No te rías que es peor bueno la televisión del humor ¿no? bueno pero es que todo eso era le encantaba bueno aparte le encantaban los crucigrabas le encantaban la sopa del le encantaba todo lo que fuera darle al coco ¿de acuerdo? era muy inteligente ¿eh? le gustaba mantener su gimnasia mental ¿eh? y entonces pues era un hombre muy nutritivo muy estable emocionalmente estable y y entonces pues él le encantaba el sentido del humor era excelente debatiendo y luego era un excelente narrador de historias si hoy mi abuelo hubiese tenido la oportunidad pues estaría dando charlas TED estaría dando charlas en Estados Unidos ¿de acuerdo? si él hubiese tenido la oportunidad ¿eh? y aquí está su nieta para encumbrarlo hasta lo máximo porque yo le veo todas estas cualidades a él y en cierta medida las he aprendido de él ¿de acuerdo? todo lo que veis en mí también es gracias al ejemplo vivo de él ¿de acuerdo? todo lo que veis en mí está él ¿eh? y entonces toda esta claridad al hablar el orden el sentido común el pensar antes de actuar esto esto es mi abuelo vivo José ¿de acuerdo? esto en el ejemplo que entendáis que esto es lo que yo he visto y entonces luego yo me iba al colegio con cuatro años pin, 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 pin ah no esto es muy importante porque mira mi abuelo mira qué ordenado es mira qué dedicado es todo lo bueno fantástico muy ordenado muy ordenado y a la vez muy sabio muy pausado muy inteligente muy inteligente para la vida ¿de acuerdo? muy inteligente para la vida y para su vida emocional y física no tenía enfermedades con eso os lo digo todo ¿eh? no tenía enfermedades después de pasar casi pues eso más de 90 años ¿no? y no tenía enfermedades esto ¿eh? una vida completa completa y no tenía enfermedades ni ningún tipo de tensión arterial ¿ah? entonces él tenía unos hábitos de vida tan saludables y tan inteligentes que a mí pues claro me me nutrieron entonces para mí es muy fácil ver esta vulnerabilidad narcisista estas obsesiones narcisistas ¿eh? y a pesar de que en la vida todo no es perfecto pues él siempre decía y la suerte Bárbara él se sentía un hombre afortunado por eso mi mi abuelo es un hombre sabio como un maestro en ese aspecto ¿eh? y yo lo destaco siempre que puedo y lo destacaré en este podcast y posteriores para que os nutráis de mi experiencia y que cuando alguien os venga contando milongas y contando historias que veáis que ese no es el camino real de la vida que ese no es el camino ¿de acuerdo? el camino de la manipulación el camino de la disonancia el desamor no ese no es el camino y quien os diga que la suerte no existe si existe un factor X si existe la oportunidad si existe el ver el momento ¿eh? y si existe trabajar para llegar a ese momento pero hay veces en la vida y yo lo puedo decir también a viva voz que tengo mucha suerte mi abuelo era muy afortunado y yo soy una mujer muy afortunada extraordinariamente afortunada también es verdad que hago una buena gestión emocional y también es verdad que hago muy buen análisis y síntesis de lo que veo percibo analizo pienso y entonces eso es muy bueno sin obsesionarte y sin complicarte sino simplemente que los temas que hay que tratar de la vida importantes pues darle su atención porque cuanto más reflexionas más estable emocionalmente eres más tranquila más feliz la reflexión te lleva a la felicidad la reflexión te lleva a la felicidad inmediatamente y dices bárbara es que en medio hay dolor bueno pues entonces si hay dolor eso hay que tratarlo ¿de acuerdo? ¿y cómo se trata? pues razonando ese dolor de donde viene convertir la emoción en situación clara convertir la emoción en a ver objetividad vamos a ver que en argumentos de por qué esa emoción existe y por qué vendrá pero cuando tú la entiendes de manera lógica ya no duele ¿por qué? porque has hecho ese duelo y dices ¡ay qué tontería! entonces siempre el factor suerte salud suerte y memoria claro y digo y es verdad yo agrego otros dos más que ya os lo dejo ahí en stand-by que lo iremos desvelando en podcast anteriores o sea posteriores y que ya hemos desvelado algunos en los podcast anteriores pero esto de la de la suerte esto de que te dicen el azar no existe la suerte no existe ay no que eso es una tontería no, no no hagáis caso a estas voces negativas la suerte es ese ese factor que tú no controlas pero que a veces está delante de ti sin tú esperarlo y hay personas más afortunadas hay personas que tienen una enfermedad y se encuentran a un médico extraordinario y la saca del atolladero de esa enfermedad y hay otras personas que tienen una enfermedad y se encuentran con médicos pues que no son tan eficaces y eso es la suerte esa es la suerte o que tú seas lo suficientemente inteligente y digas vale me voy a buscar la mejor suerte que es lo que en realidad puedes hacer activar ese sistema reticular ascendente ese sistema reticular eso que te hace activar el radar de lo que tú necesitas en tu vida y decir del cerebro y decir vale pues voy a potenciar mi suerte en vez de autosabotaje y autoboycotearte vas a activar el sentido de la suerte y el sentido de la suerte está dentro de ti accionándote en acciones que favorezcan esa suerte pero al final siempre es suerte porque ya es una fortuna estar vivos ya es una fortuna no tener enfermedades es una o tenerlas pero de menor alcance o si tienes una enfermedad saber cómo gestionarla y saber cómo tú dirigir esa enfermedad que no te controle ni emocionalmente ni físicamente entonces cuanto mayor es por eso es tan importante la gestión emocional cuanto mayor es tu control emocional cuanto mayor es el control de las emociones más recursos resilientes tienes más recursos para seguir adelante independientemente del juicio y la crítica externa que no te interesa en absoluto y para nada a no ser que sea una crítica que aunque venga con mucha maldad tú dices espera voy a extraer el contenido sabio de esta crítica uy pero si me ha dado un punto de mejora fantástico y ya lo agregas a tu vida como punto de mejora fantástico y le quitas toda la emocionalidad negativa que viene de esa crítica porque si os dais cuenta muchas veces los narcisistas son tan ingenuos y un poco patanes que como se ponen a criticar 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 pues llega un momento porque no lo pueden evitar porque es la respuesta de la propia autocrítica interna de autoexigencia voraz que sienten en sí mismos y mismas pues tú que eres lista como como una liebre pues dices vale me ha criticado esto 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 te haces tu checklist te haces tu listita pla 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 perfecto pues para la semana que viene esto resuelto esto resuelto esto resuelto esto resuelto esto resuelto esto resuelto y entonces tú no se lo dices a nadie y tampoco se lo dices al narcisista pero dices anda pues esto lo puedo hacer de esta manera y esta y esta y esta y esta y esta total que después cuando te vea te ve reforzada te ve más guapa te ve que has que que él y ella lo que te dijeron eh tu marido o tu o tu esposo o tu esposa tu tu cónyuge tu amiga te quiso o tu compañero de trabajo te quiso destruir por aquí por aquí por aquí por aquí y como tú eres lista como una liebre dices vale pues entonces esto lo voy a solucionar de esta manera esto lo voy a solucionar de esta manera y esto porque es verdad no me voy a creer la crítica pero oye si mejoro estos puntitos fantástico pues soy mejor persona que es lo que tú estás tratando de hacer en tu vida ser siempre mejor para los demás y para ti ser mejor entonces aprovechar digamos la distorsión cognitiva que todo es mentira os lo vuelvo a decir todo lo que os dicen es para hundiros pero y si sois inteligentes emocionales eh y si sois súper dotados emocionales y decís uh ahora pues entonces toda la bolsa que tengo ahí una caja de críticas feroces voy a hacer una revisión voy a apartar ese dolor que me quiera a mí infringir que ese no me corresponde a mí eso que eso se lo devuelves a él y se lo devuelves a ella y entonces tienes humildad para decir vale esto a solucionarlo esto esto bueno pues también lo puedes solucionar esto ay pues mira aquí en este punto si me ha dicho que a lo mejor oye pues utiliza unos vaqueros levis porque la verdad es que no me gusta el resto de vaqueros que tienes pues tú piensas pues mira no voy a utilizar un vaquero levis ahora lo que voy a utilizar son minifaldas coquetas y entonces te vas al Zara y te compras un par de minifaldas coquetas así pues no sé pues si te gustan los cuadros escoceses que se llevan pues de cuadritos escoceses que te gusta de amarillita pues amarillita con rayitas y con puntitos así no así pues que sea muy cuca muy cuca tipo Chanel porque ahora te has comprado ¿por qué? pues porque esa es la clave de la inteligencia emocional donde te vengan con críticas tú le das la vuelta a la tortilla pero a la vuelta la vuelta a la tortilla no para darle la importancia al narcisista sino para decir ¡wow! me has dado una idea ¡wow! o sea ahí tienes que aplicar como buena empática si tú eres empática o empático aunque a mí no me gustan las etiquetas de hecho de la empatía porque hay gente empática que no madura eso ¿de acuerdo? y la empatía no se trata de entender al narcisista se trata de mejorar tú es que yo creo que la empatía no está bien definida y entonces pues hay que concretar qué es exactamente la empatía y qué no porque si la empatía sí te permite ponerte en el lugar del otro pero desde este punto de vista que te estoy diciendo esto es un ejercicio de empatía pero después que redunda en ti es decir si la otra persona es una persona que es un niño pequeño que tiene tres años y lo que hace es atacarte a ti como tú eres grande tú eres fuerte eres más grande que ese niño eres más fuerte que ese niño en realidad somos iguales como personas pero ese hombre y esa mujer es un inmaduro emocional un niño entonces la solución es que tú sin altivez y llena de humildad dices vale me ha dicho esto me ha dicho esto me ha dicho esto me ha dicho esto vale uy pues viene maldad la cosa viene con maldad pero tú dices vale bueno pues retiro la maldad la maldad la desechas a la basura como si estuvieses abriendo una caja que has comprado en la farmacia empiezas a quitar el cartón le quitas el prospecto de la medicina y tú te vas a tomar la pastillita y entonces tú pues nada pues luego aprietas así a la tableta de pastillas y te tomas ese suplemento del suplemento de vitamina A de vitamina B o de vitamina C pues eso lo que haces con las palabras dañinas del narcisista que le das la vuelta y de la narcisista y de la madre narcisista o del padre narcisista o de tu novio o novia o tu marido o tu mujer entonces haces así y dices vale me ha criticado esto 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 oye pues la verdad si supiera el favor que me está haciendo de que yo ahora no me tengo que quebrar mi cabeza sino que ah o sea que te molestaría este es el razonamiento que tenéis que hacer te molestaría que yo mejorara aquí 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 y aquí cuando te hace una crítica el narcisista realmente te está diciendo donde le molesta más que tú brilles y esta es la clave de la superdotación de inteligencia emocional cuando te critica por ahí es por ahí por donde tienes que ir ese es el camino si te critica que vamos a hacer un ejemplo de crítica si te critica que tienes muchos amigos que hay que ver que pasas mucho tiempo fuera pues eso es lo que tienes que hacer ese es el camino duplica la cantidad de amigos si te critica que hay que ver que no estás moreno de la playa de acuerdo eso no significa que te vayas corriendo 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 a la playa y te tuestes sino que digas ah en el fondo te gusta mi piel más blanquita que la tuya anda pero si ahora resulta que te gusta mi piel rosada ¿entiendes? debes de ser más inteligente porque lo eres ¿vale? porque lo eres yo digo debes pero en realidad toca toca ser más inteligente porque lo eres y sacar de ti el mejor fruto y decir vale si esa persona está obsesionada conmigo porque tengo más que tiene ella ¿en qué? pues no lo sé vamos a descubrirlo pues en sus críticas es donde vas a descubrir lo que tienes tú que esa persona desea porque son tan ingenuos y tan patanes que te lo están diciendo ¿de acuerdo? te lo están diciendo si te critican por donde te critiquen tú debes ser más inteligente y ver más allá y decir vale eso no es que eso en realidad te duele de mí te duele de mí que a lo mejor pues yo sea una mujer que me relacione con las personas de manera natural asertiva y sincera te duele de mí que yo sea una persona carismática porque a lo mejor tú eres un hombre carismático o tú eres una persona cariñosa y entonces oye mira pues no te vayas con esa gente aquella gente no te conviene cuando en realidad tú eres cariñoso y esa gente te aprecia te aprecia puede ser gente más tóxica menos tóxica pero te aprecia pues entonces tú ahí triple te abres tu facebook te abres tu cuenta y dices vale pues ahora voy a ampliar mi círculo de amistades y cuando vea a toda esta gente de aquel grupo en el que yo estaba de guitarra pues los agrego y además me preocupo por ellos y los felicito en navidad y los felicito en nochebuena y los felicito en semana santa y en el día de reyes y en el día uno y además quedamos por lo menos una vez al año que aunque en realidad la amistad es hay que cultivarla con el tiempo debe ser constante pero yo estoy ahí para mis amigos que no están pues que no estén pero yo soy feliz siendo amiga de la gente o soy feliz ayudando a la gente y soy feliz lo que tú seas feliz a lo mejor eres más introvertido no pero si tú dices no pero yo quedo con esta gente porque oye todo no es malo en esta vida sacaremos algo bueno no vamos a estar aquí todo el rato con el narcisista y su mundo negro pues entonces te abres a otros grupos conectas con las personas tratas de conocer a las personas genuinamente lo que le gusta a cada uno y entonces tú ahí ya tienes más resortes te vas a la primera cafetería de tu barrio luego vas a la segunda cafetería de tu barrio luego vas a la quinta y a la cuarta y a la quinta y a la sexta y a la séptima y te recorres las diez cafeterías de tu barrio y dices ¿y qué hago? pues habla con cada camarero y te sientas allí y eres amable con la gente y saludas a las mascotas y luego te vas para casa y dices bueno ¿y con eso qué gano? Bárbara pues mira ganas asertividad te has comunicado socialmente no has pensado que el narcisista y has hecho justo lo contrario que el narcisista quiere de ti que te relaciones que no te aísles que te abras a la gente y entonces habrás ganado más habilidades que tú no te das cuenta pero eso lo llevas ahí con tu mochila de habilidades y estás ahorrando en tu hucha de potenciación y crecimiento personal y desarrollo personal continuo y simplemente ha sido el hecho de decir hoy me arreglo hoy me pongo estupendo con mi colonia con mi ropa la que quieras pero con tu ropita si quieres nueva pues nueva que no pues te compras algo nuevo y dices si hoy me planto en mis pies soy guapo me merezco además que para la gente que me rodee valgo soy guapa valgo y entonces pero valgo es que valgo que vales que no es que te lo esté diciendo yo por palabritas no 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 que tienes una esencia y una grandeza espectacular y además es lo que precisamente no quiere la narcisista de ti oye pues no vas a tener ni que enfrentarte a ella ni que molestarte por lo que te diga ni lo que te deje de decir porque como te va a hacer la crítica pues tú eres más lista y dices bueno pues que haga la crítica que quiera aquí mando yo aquí decido yo aquí la toma de decisión es mía y este es el control y el poder que yo ejerzo sobre mí y sobre nadie más porque esa persona es un niño pequeño de 5 años molestándote mañana tarde noche y madrugada y si es una persona tóxica que no es narcisista de pro de acuerdo sino que es no tiene ese trastorno porque no está clínicamente diagnosticada pero si es tóxica pues sigue potenciando tu vida al máximo escuchando estos podcast con lecturas de libros interesantes si quieres me preguntas yo voy dejando una lista de montón de libros incluso haremos un podcast donde veremos no sé 100 libros 200 libros para que tengáis la mayor variedad haremos reseñas de los libros para decir mira oye que este es interesante oye pues este es un poquito menor pero oye que habla de este tema que si te interesa pues eso pero sin obsesionarte lo más importante es que tú sepas que tú eres la prioridad no el narcisista ni el psicópata aunque claro ahora mismo estás más perdido y más perdida y dices bueno y entonces yo quiero saber más claro porque estás más perdido y más perdida pero en cuanto en cuanto pilles la copla rápida dices vaya es decir es que ahora sé todo lo que hace las técnicas que me aplica la manipulación que me ha aplicado porque claro todo lo que no es amor es manipulación todo lo que no es empatía es manipulación me lo escucharéis en este podcast muchísimo amor igual empatía de acuerdo y manipulación igual a duda entonces que el narcisista en que vive en la manipulación y en la duda que es lo que trata de hacerte dudar de acuerdo dudar porque es un inseguro crónico entonces te hace dudar pero tú no tú conseguiste hacer la gestión emocional natural normal completa de una persona y a veces estás más segura de tus decisiones otra vez es menos y siempre segura de que tú tienes la clave y la llave para resolver tus propias inseguridades sin tener que acudir a nadie más porque eso te lo resuelves tú precisamente con un podcast si tienes una duda legal ¿a quién acudes? al abogado cuando te las aclaran las dudas ¿qué pasa? pues estupendo cuando tienes una duda en inglés ¿a quién acudes? ¿a una profesora de inglés? ¿a un traductor de inglés? ¿un traductor online? tú tienes tu duda pues le preguntas al diccionario ¿no? tú ya tienes tus herramientas por eso es muy importante que seas tan independiente tan asertiva y entonces cada vez que vas sumando más cualidades a tu vida uy pues la verdad es que vas todavía empequeñeciendo más al resto de narcisistas que te vas a encontrar y después te vas a dar cuenta que tienes tal gestión emocional y tal tal madurez emocional que dices pero madre mía yo tenía todo esto dentro de mí tú lo vas a pensar tú vas a decir ¿y yo qué pensaba? que el narcisista me dominaba y ahora resulta que el narcisista es un niño de 3 años que lo que tiene eso es maldad chiquillería ¿no? es un cubierto sí siempre está oculto sí pero claro si tiene 45 años pues te hace las maldades de los adultos no te hace la maldad de un niño de 5 años que tira un huevo y lo rompe contra el suelo ¿no? sino aquí aplicar una maldad mucho más de ingeniería ¿de acuerdo? cuando tú no lo sabes cuando tú ya empiezas a descartar la duda y tú ves claro todo lo que te hace todo lo que te hizo todo lo que te ha hecho y todo lo que te ha dicho pero debe ser listo y lista entonces te lo ha hecho porque precisamente tú llegas has de llegar al quiz de la cuestión al quiz de la cuestión hay que llegar al punto y al núcleo de la cuestión te lo hacía porque eso no quería que tú lo consiguieras lo hacía porque no quiere que tú sigas en tu autocontrol y tengas tu decisión propia lo hacía porque si tú por ejemplo eres una magnífica modelo pues no quiere que tú seas guapa y que seas modelo y si tú eres una excelente cocinera pues lo que quiere es que tú arrumbes la cocina y la abandones porque seguramente que el narcisista o no narcisista sus hobbies los abandonó los abandonó los abandonó y los enterró bueno pero tú no tú ahí sigue con tus hobbies es que me da Bárbara me dan quebraderas de cabeza el bricolaje o la pintura o la acuarela bueno pues si te da quebraderas de cabeza pues que quiébratela más porque eso es creatividad es gimnasia mental es lo que te conviene entonces no es un quebradero de cabeza no Bárbara no es un quebradero de cabeza es un ejercicio mental que además te nutre emocionalmente te hace pensar y conectar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho y entonces haces caso omiso a las tonterías de una mujer de tu esposa narcisista o de tu esposo narcisista que es un especialista en destruir 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 desatender 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 y además que te distraigas en lo que más te gusta y en lo que más te importa si a ti te gusta la moda si a ti te gustan los bolsos de Prada a ver me voy a poner un poquito más snob vale y un poquito más chic si te gustan los bolsos de Prada los bolsos de Hermes si te gusta todo lo que es el mundo de la moda si te gustan las marcas ¿no? Versace Gucci Louis Vuitton ¿no? si te gusta Valenciaga si te gusta si te gusta si te gusta si te gusta vale pues recréate en lo que te gusta en la decoración en las decoraciones de las casas ¿no? pues todo eso que te ha robado el narcisista y la narcisista esto hay que reinstaurarlo ¿eh? no solamente el tiempo que tú le has dedicado a obsesionarte porque caes en la obsesión de ellos y tú dices no, yo no voy a caer en la obsesión de ellos yo lo que estoy es cansada Bárbara de ellos efectivamente y entonces yo te digo pues no te canses ni te dejes de cansar déjalos tranquilos y dices ¿cómo? pero si son ellos los que me hacen cosas a mí sí pero déjalos tranquilos en su neurosis y en su vulgaridad y en su mala educación y en su manipulación y en su historia tú te alejas tú salte de esa situación y mantén cuanto menos contacto con esas personas tóxicas mejor son conflictivas te vas te vas te vas te vas te vas del entorno aunque convivas con esa persona tú tienes tu mente focalizada en lo importante y en ti tú cuando estás en la calle estás razonando para ti cuando estás con tus amigas nutritivas cuando estás con tu familia nutritiva Bárbara es que no tengo toda la familia nutritiva que me gustaría bueno pues también es cierto ¿de acuerdo? entonces si no tienes esas personas rodeate de personas que tengas ese consejo por ejemplo pues tú me escribes pues yo te digo pues mira esto puedes hacer y como yo hay muchas personas ¿de acuerdo? como yo hay muchas personas solo se trata de detectarlas de cuidarlas y de tenerlas a tu lado como una consejera como una persona que te va a ayudar que te va a ayudar a resolver primero cómo te sientes emocionalmente cómo resolver eso debes dejar pasar esa esa emoción cuanto más practiques esta habilidad de ver las emociones de ver lo que hace pero no llevártelo al terreno de la agresión y no frustrarte sino decir bueno y a mí si es que esta persona va a fallecer va a morir no tiene importancia lo que hace o deja de hacer porque es inmaduro emocional no tiene criterio no es serio no es formal no tiene honestidad no tiene principios no tiene valores es como yo le voy a prestar atención a este tipo de personas de acuerdo no puedes prestar atención atención tuya emocional no atención tuya no lo que haces es vale nada dedicar un par de minutos a esas críticas que ha hecho o qué es lo que ataca de ti y entonces dices ah vale en el fondo tú lo que quieres es hacerme a mí sentir inseguro o insegura pues de eso nada no lo vas a conseguir porque yo soy segura porque yo tengo mi empatía porque además me quiero me amo me respeto y tú en mi mundo ni estás ni entras ni te lo permito fíjate el poder que tienes no se lo permites y no se lo permites porque sigues además con tu ritmo de vida con tus ideas claras cada día más claridad mental pues te da más serenidad a la hora de enfrentarte a los desafíos diarios te da más serenidad el narcisista y en este punto número 2 que estamos necesita el control del ambiente y el control de ti pero como tú te autocontrolas a ti misma no entras en ese control y poco a poco tú le vas poniendo el pie la distancia y la limpieza emocional ¿verdad? esa higiene emocional de que corra el aire y cuanto más mejor que viva 10 calles de ti pues fenomenal fíjate la distancia que hay el tema está en que tú no rompas la distancia emocional es decir esa persona puede estar puede vivir en tu mismo bloque puede vivir en el mismo barrio y puede vivir en la misma ciudad pero si tú no le atraes mentalmente es decir si tú no piensas en esa persona emocionalmente si tú no empiezas a decir hay que ver lo que me ha hecho hay que ver lo que me ha dicho hay que ver lo que me dice hay que ver las fotos que subo al whatsapp hay que ver en el facebook lo que me hace porque todo eso todo eso es cierto ¿de acuerdo? no le pongo ni un pero a lo que tú percibes pero ¿qué tal si tú de manera inteligente utilizas tus recursos cerebrales y te pones a pensar en serio lo importante que eres tú para que esa persona esté a tus pies subiendo y bajando fotografías del whatsapp para hacerte sentir de menos te das cuenta lo importante que eres la diferencia que hay entre el niño pequeño y la niña pequeña y madura y tú que trata que trata con sus artimañas de técnicas de manipulación manipularte y cuando te digo una cosa cuantas más técnicas de manipulación veas de una persona tú internamente hazle la cruz la cruz y que te bendiga Cristo hazle cruz y raya y eso no significa que aunque yo digo hazle la cruz veréis que solamente yo os digo lo del contacto cero cuando ya es siempre el contacto cero va a ser muy positivo pero es que en cuanto tú veas reacciones de que hay muchas personas muy tóxicas o que contigo tienen personalidades tóxicas porque te las aplican a ti a lo mejor con otras personas no pero tú sientes que te lo aplican a ti y además eso a lo mejor lo tienes tú muy vivo pues yo siempre digo que no tienes que hacerle un contacto de lejanía total si esa persona no va a desaparecer del mundo por eso el contacto cero a veces es un poco engañoso un poco porque no es real el mínimo contacto sí es más real me gusta más la palabra mínimo contacto pero claro el contacto cero de no hablar además que como te va a salir solo de no hablar o de no establecer establecer una conversación pero es que te da igual incluso si hay una conversación o no porque ese es el grado de resistencia y de inteligencia que tú has hasta ahí o sea si tú llegas a hacer eso tú te puedes considerar ya que puedes hacer cualquier cosa en la vida porque esto es un vencer digamos como la paranoia de otro vencer la paranoia de otro sin tú tener esa historia en tu vida sin tú tener esa preocupación porque ese no es tu rollo ese no es tu rollo tu rollo es otro es cultivarte es tener cultura es tener una buena gestión emocional es lograr lo más que puedas en tu empresa lograr lo más que puedas para tu familia cuidar a tus hijos de la mejor manera de la manera más inteligente y no dejarte manipular y tratar de tener un entorno de no manipulación dentro de tu hogar fíjate si tienes tarea y así autogestionarte a ti mismo entonces y a ti misma con lo cual estar pendiente de una narcisista profesora una narcisista maestra de tu escuela de arte dramático una narcisista médico una narcisista abogada una narcisista ingeniera un narcisista que tienes en tu en tu empleo en tu trabajo un odontólogo narcisista una odontóloga narcisista pues mira que hay muchas en la odontología es una de las profesiones donde yo puedo certificar que más personas tóxicas me he encontrado es uno de los ámbitos hay más hay más hablaremos pero este mundo de la odontología es un mundo muy extraño es un mundo muy oscuro y me dirás que va bárbara que sigue no si 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 de acuerdo no todo el mundo lo es no todo el mundo lo es gracias a Dios gracias a Dios y y bueno también la gente no puede valorarte si tú no sabes si tú no te muestras como tú eres desde la autenticidad y entonces no tienes miedo de acuerdo tú no tienes miedo por eso eres auténtica y entonces estos narcisistas sí entonces con la autenticidad chocan agua como aceite con la verdad chocan agua con aceite y si te dejan tranquila qué alegría para ti pero es que qué más te da si están o no están si al final tú eres el centro de tu vida si al final tú eres la que configuras tu vida esa persona no tiene poder sobre ti no lo tiene solo tú contigo tú eres la mamá de tu propia niña interior y tú eres el papá de tu propio niño interior tú eres la protectora emocional de esa niña y el protector emocional de ese niño con lo cual ya da igual que vengan las tormentas que tengan que venir o que haga lo que quiera que diga lo que quiera que hable lo que quiera y que y que haga lo que quiera porque es que a ti te da igual tú prefieres fijar tu atención en una buena vecina en una buena chica en hacer un favor en la parroquia en hacerle un favor a una buena persona en preparar una comida y compartirla con la vecina por ejemplo eso es nutritivo para ti que es precisamente lo que no quiere la narcisista y el narcisista que quiere que esté mañana tarde noche y madrugada pensando en él cuando he estado hablando con Juan Juan me ha dicho Juan es un chico también un usuario del canal y me dice pero oye pero Bárbara yo porque estoy todos los días pensando en esto y digo claro estás pensando en esto ¿por qué? ¿por qué? y dice eso me estoy dando cuenta que le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas y le he dicho claro tú mismo y entonces me dice pero es que es demasiado es que si tuvieras que estoy todo el día pensando en esto digo efectivamente y entonces digo me alegro que te hayas dado cuenta porque no estás pensando qué vas a hacer la navidad qué vas a hacer en febrero qué vas a hacer en agosto y qué vas a hacer en la navidad que viene qué vas a hacer dentro de 10 años no tú estás ahí prestándole atención al narcisista que es lo que quiere que tú nada más que estés prestando atención a eso y dejando de lado todo lo que es tu vida porque es que en el momento que entras en este bucle de no entender los comportamientos inmaduros de un inmaduro emocional niño de 5 años pues entonces qué inteligencia emocional estás aplicando ninguna ¿y cómo sales de ahí? con asertividad cortando eso y diciendo oye yo no puedo estar el próximo año todos los días en esta neurosis haga lo que haga que haga lo que quiera que se tire por el balcón que no se tire que diga que opine que es que a ti te da igual porque eso no es amor ¿cómo vas a prestar atención emocional a lo que no es amor? no tiene lógica ¿de acuerdo? no tiene lógica tres espejo de la autoestima claro cuando estas personas te han mostrado esta necesidad de control y te tratan de controlar para que tú no te escapes para que no tengas amistades y no tengas a nadie y tienen esa compulsión porque es una necesidad impulsiva compulsiva que le nace como un impulso irrefrenable que no pueden dejar de sentir pues de controlarte a ti y a los demás como característica como un narcisista pues la obsesión surge la obsesión narcisista les llega cuando encuentran resistencia o desafío a su dominio porque en el fondo te trata así porque tú no te has dejado doblar no te has dejado truncar no te has dejado manipular y como tú no te dejas manipular pues te aplica todas las técnicas que sabe algunos serán más hábiles otros serán más malvados más perversos más narcisistas o más sádicos y unos te harán dolor te infringirán dolor porque les gusta y otros te infringirán daño